Gracias, distinguida moderadora, oradores en este grupo de expertos, participantes, señoras y señores. Les saludo una vez más del Consejo Mundial de las Iglesias, con unos casi 600 millones de cristianos de todo el mundo. Querría aportarles la perspectiva confesional y el papel de las organizaciones confesionales en el papel del agua para la paz y la cooperación. En la mayoría de las tradiciones religiosas, el agua es la base de la vida espiritual y física, simboliza la purificación y la fertilidad. Este concepto sigue teniendo un papel especial en las actitudes y las acciones. La actitud respecto al agua es pertinente en todos los puntos de la vida y es algo incuestionable. En el tema de hoy, agua para la paz, la próxima guerra mundial se luchará por el agua. Esta es una declaración que hoy se puede considerar como un cliché. Guerra mundial o no, pero el agua puede generar conflictos entre los países. Hay luchas por cuerpos de agua desde hace mucho tiempo porque es necesario satisfacer las necesidades humanas. Históricamente, las comunidades han luchado por el agua, incluso en historias religiosas y mitológicas de muchas religiones. Los conflictos generados por el agua y la inseguridad que ha generado se registran. La Biblia también registra el pozo de Abraham. Isaac mandó en el lugar de Gerard hacer un pozo para Abraham. En nombre de Abraham, Isaac no luchó porque hubo un conflicto, sino que lo devolvió. Y abrió otro pozo que fue disputado por los locales y se lo devolvió a los locales. Acabó un tercer pozo que no fue disputado por los locales de Gerard y lo nombró. Dios ahora nos ha dado un espacio y va a florecer en la tierra. Diría que esa es la diplomacia del agua más antigua que se conoce, que está registrada en la Biblia. Hoy también hemos visto en este escenario, y los oradores nos lo han demostrado, tenemos más de 260 cuencas fluviales que son transfronterizas que implican a dos o más países. Hay más de 50 tratados sobre el agua firmados en los países y el agua es una fuente de conflicto, pero si no, estos tratados no hubieran existido. Los motivos recientes de conflicto entre Egipto y Etiopía por las aguas del río Nilo, por la presa Aguas Arriba en Etiopía, ha llevado a estos dos países en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a una sesión de emergencia para evitar que hubiera una escalada todavía mayor de este conflicto. El Consejo Mundial de las Iglesias viene también a miembros de Egipto y Etiopía y empezó a conversar con los miembros de las distintas iglesias para que colaboraran con sus respectivos gobiernos. En el Consejo Mundial de las Iglesias, en la Red del Agua, recibimos información de las iglesias de Siria y Turquía, porque Turquía está cortando el suministro de agua a más de un millón de personas en una región de Siria. Nos pusimos en contacto directamente con Leo Heller, que es el relator especial de los derechos del agua de saneamiento, para contactar o para ver la situación con Turquía y Siria. Dimos información del contexto del local. Michel Bachelet también dijo que ninguno de los países implicados en el conflicto tendrían que utilizar el agua como arma de guerra. El conflicto actual entre Israel y Palestina, en cierto modo, también tiene una dimensión del agua. Y nuestros socios en Oriente Medio también están trabajando para elaborar una ley tratando los temas más fáciles de resolver a la espera de que se resuelva definitivamente entre los gobiernos de los países. ¿Qué es lo que podemos conseguir cambiar? El agua no solo puede generar conflictos, pero también se puede usar para la paz y la cooperación. Esto sucede cuando la diplomacia es la clave. Los países aprenden a convivir teniendo en cuenta sus propios intereses con seguridad del agua y con cooperación. ¿Cómo transformamos entonces el agua en algo que genere paz? La declaración publicada en 2020 por la Casa del Agua Sueca con la Red Ecuménica del Agua pide a las autoridades a que incluyan también a los responsables de iglesias y confesionales a trabajar juntos, porque las comunidades confesionales que nosotros representamos suponen el más del 80% de la población mundial que se identifica con algún credo. Y, por tanto, los líderes confesionales y las comunidades religiosas son muchas veces los primeros que responden. Implicarlos en estos procesos es una oportunidad que hay que aprovechar. Muchas gracias.